Saludos amigos y bienvenidos a otro video del caballo y el caballista queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel desde los lindos campos de Coamo, Puerto Rico, centro del universo, ciudad de las aguas termales, la casa de los maratonistas y la villa del San Blas. Yo soy Víctor Santiago y te saludo como siempre con el mayor de los respetos y las empatías desde la finca El Caballo y el Caballista con la bendición de Dios Todopoderoso y que la fuerza del caballo siempre te acompañe y a toda esa cultura caballista de Puerto Rico y el mundo entero quedan todos oficialmente saludados El Caballo y el Caballista. Recuerda que todos los videos del caballo y el caballista llegan a ti gracias a mis amigos de Productos Veterinarios del Sur, tu farmacia veterinaria 787-665-0034 y este en especial llega a ti gracias a mi amigo, el mejor piscinero de Puerto Rico, uno de los buenos, Marcos Clearwater, búscalo en Instagram. Si tu piscina está teniendo problemas de agüita verde, no sé, tú mismo la estás limpiando y como que no sientes que estás a gusto con lo que estás haciendo, llámalo, el número está en Instagram, búscalo Marcos Clearwater y vas a ver los resultados. Bueno, esta es Cruella de Clearwater, potranca pinta, cumplió 24 meses el 24 de febrero, o sea dos años el 24 de febrero, la estamos trabajando con calma desde el inicio, obviamente ya está errada, estamos trabajando la tipo potranca que vino la machucaíta, vamos a llamarlo así, ya le tenemos un filete en la boca, más nada, no hay cierra boca ni nada, está errada las cuatro patas, pareja en metal, tiene su silla, la semana, perdón, en los días pasados la trabajamos y tú viste el video, búscalo como Cruella de Clearwater, episodio 1, este es Cruella de Clearwater, episodio 2 y así van a ser todos los episodios futuros de la misma en el santo nombre de nuestro Dios y Jesucristo, que son la misma persona o el mismo ser. Vamos para encima, vamos a montarnos, hoy nos vamos a llevar un fuetecito que no causa daño, te lo voy a enseñar, para que veas, es este que yo lo uso para estimular nada más, esto no, esto es hasta monguito, no hace nada, es corto, es simplemente un estímulo lo que le vamos a estar dando a la potranca, así que vamos para encima, vamos para el mismo lugar y vamos a hacer unas cositas que tenemos en agenda, había una basura allí que hoy vamos a recogerla, si así el divino creador nos lo permite, el caballo y el caballista, esta es Cruella de Clearwater, episodio 2, vamos a montarnos en Cruella de Clearwater, acá llego, atiéndeme a mi, atiéndeme, muévete, 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 ahí, deja hacer estupideces, vamos, vamos a bregar, vamos a bregar, vamos a bregar mami, es la cosa, dale, vamos para la calle, vamos para la calle, vamos para la calle, suavecito mami, vamos a ver si es verdad, que usted está aprendiendo, dale, 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 esa boba, aprovechando que mi prima está lavando esos sillones ahí para que, hey, para que se asuste, dale, 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 vamos a ver cómo sale hoy, vamos a ver, Dale, dale, dale Dale Bote ese vicio ahora Dele para arriba, vamos a ver como sube hoy esta cosa Dale suave, dale suave, ostia Vamos para encima Con Cruella, vamos levante esa cabeza Cruella Que mi doctor Raúl Rosario confía en ti Levante, levante, vamos Levante esa cabecita mami Hoy tiene que subir mejor Dale No, no, no No, no 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 vamos a correr la coño esa cabeza llegó a vamos a ver dale es el miedo esta queda buena deja que bote los miedos y las estupideces que tiene esta subiendo mejor hoy suelta 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 la cabeza suelta la cabeza suenga suena silen Presion suure Una máquina que da Un carro que da marco Vamos, que eso es basura Dale para allá, hombre Dale para allá Segundo trabajo Subiendo mejor hoy Subiendo mucho mejor hoy Y le metimos corrido hasta acá Subiendo mucho, mucho, mucho mejor Queda un carro de potranca Y me está soltando la cara poco a poco Dale, vamos Que tú sabes para donde va Vamos para encima 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 Vamos a hacer una asignación que tenemos aquí Vamos a recoger una basurita Trataré de llevarme la bolsa de basura ahorita Si no, lo dejamos guindando ahí A ver Si aparece a alguien que le dé A la basurita Bueno Mira lo que hay aquí Esto es una bolsa de basura No te asustas, ¿verdad? Ya tú has visto esto Hay que recogerlo No me puede quedar ahí Estos son porquerías Me ves A la... Mira ya Mira ya Coco de aceite de motor Gatitas de cervecita Refresquitos Padrinitos Chulerías Guantecitos Botellitas con sus vasitos Se los repartieron bien chévere Hicieron la cervecita Oye Venga que chulería Y de la base Cuando después no te las vendan No te quejes Bueno Ay 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 señor No me veas Acá hay otra Ya le voy a Una y otra Un galoncito de agua Chulería Se te servía para sembrar Unas matitas de ajícito ¿Entiendes? Una flor o algo así Reciclaba Tienes un tiesto ahí Chulería Y esta tubería Que no sabemos de qué es Vamos a limpiar esto también Estamos aquí Estamos aquí Ay 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 No puede Estoy cumpliendo Con lo que prometí No te quejes No se quejes mis hijos Se nos siguen cejando Las fincas en Puerto Rico Ya mismo venimos a buscar Esa bolsita de basura Vamos a ver si Las pampas Bueno Venga camino, usted y yo vamos a seguir por ahí, usted y yo vamos a seguir por ahí Vamos a seguir por ahí, vamos para la rumba tú y yo vamos, usted quedó un martes Ya botaste el vicio, ya trochaste, hiciste lo que te dio la gana, pues vamos para encima Apenas te pasó algo, vamos a caminarte ahora, vamos a calmarte Ahí, suavezo, vente para atrás un poco, es la cosa Adelante, detente, vamos para atrás un poco Vamos, vamos, muy bien, es la cosa Está prendiendo Marcos, dale que Marcos Clearwater, confía en ti Piscinero de piscineros, válgame Vamos a cruzar por aquí Otra cosa Vamos para encima A ver qué lindo está esto de aquí Vamos a trabajar, mami Cálmate, cálmate Para que no sientas el alón Vamos a fortalecerte Vamos a darte ruta Que tú lo que necesitas es ruta ¿Por dónde? Ah, de yeguita Ya te calmaste, mami Por encima Que Marcos Aguas Claras confía en ti Y mi doctor Raúl Rosario El galán de galanes Ay, ay, ay Vamos para encima Vamos a rutear la pintita de De Marcos Ya se le fueron las estupideces Ahí es Ella tiene que subir la cabeza Con calma Y cerrar la boca Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a ponerse seria Póngase seria, mami Que hoy le toca Hoy te toca Con calma, mi gente Ya salimos Le quitamos la guapería La dejamos que corriera Que bregara Lleguar Lleguar Ey, ey, ey Lleguar, ey ¿Qué pasa, zángano? Pejo zángano Vaya Lleguar Ey Ey Lleguar Hay un deagle Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Que guau Dale, dale Los pejos, los pejos Los perros La gente y sus perros Aquí está cerrado Aquí está cerrado Ay, ay, ay ¿Cómo hacemos ahora? Está cerrado Completo No hay un cantito Por ahí Para uno pasar Vamos a ver Ay, ay, ay Un poco nos caemos Por culpa de los pejos Eso, realengo Tiene que haber Un espacio Por ahí Debe haberlo Vamos a ver Tiene ánimo De vuelta Vamos a ver 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 Con el filetito Para que aprenda a parar ¿Cómo está? Todo bien Saludos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver marco está despertando la potrilla marco qué buena sale marco ah oi ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí hay un chalquito de agua! y vamos a tener problemas vamos vamos mami, vamos, vamos que vean que no es fácil la domaera vamos vamos, 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 vamos y es igual vamos no, 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 no dale por aquí porque pisas la hierba es peor dale, dale, dale dale, 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 aprende vamos ya, ya ya estás ahí dale, dale, que ya estás ahí dale dale, ahí, ya estás ahí no, ya pasatelo maalu no vamos está asustada vamos, llegó el mismo susto no la deja entrar en el paso va a espantar por completo le va a tocar un par de días cogidos para acá abajo para que aprenda tres veces en semana los tres trabajos que le vamos a dar le los vamos a dar por aquí hoy es para efectos de récord viernes 15 vamos viernes 15 de marzo vamos 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 está espantado por completo vamos 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 qué espanto tiene esta yegua, ay padre amado no es como se ve señores, no es como se ve vamos, 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 vamos usted viene a paso, vamos esto queda una motora, pero hay que darle tiempo esto va a bajar por aquí en dos meses chillando goma, pero hay que darle brake se espanta demasiado cosas que pasan cosas que son normales en la vida de un potro este es el episodio número 2 de Cruella de Clearwater difícil el manejo obviamente estamos haciendo una yegua líder estamos curando la de los espantos vamos solita, vamos hazlo tú, vamos dale por el medio, dale por el medio, dale por el medio, dale por el medio Vamos, 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 vamos Haga lo que quiera por ahí para abajo Vamos, vamos, vamos Vamos Amo, amo Oh, amido, amo Amo, amo Amo, amo Amo, amo Amo Amo, amo Le seguimos acordando que la estamos jalando por el labio Buscando que levante la cabeza Ahora mismo tiene la boca cerrada Amo, amo Hoy es viernes, deja ver, para que el lunes la monte marco Para que sienta la presión Para que vea lo fácil que es Oigan lo que les digo, esto queda calidad a paso chillando goma a paso largo No se dejen llevar por lo que están viendo, esa trocha que tiene esta potranca, que todavía está débil, que todavía se espanta con lo que sea Dejenle tiempo y verán, que cuando estos botan son esos espantos Ya van a ver Bueno Déjate, déjate de tonterías Vamos a ver quejarla cada 28 días Esto sí que va a gastar lejadura como Porque esto hay que darle Hay que darle trabajo como Dale, 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 dale Amo, amo, amo vamos vamos álmate escuchen el trotecito ahora pero dame break dame break oye la dame break que te vas a sorprender estaba a caminar y duro qué buena vida papá de millonario de millonario desde la ciudad de las aguas termales qué clase maratonista hay business estoy ando solo con la yeguita y la cámara quebrando un chispito rompiéndome la cabeza con estas bestias tú sabes cómo es te cuida que llegué hasta aquí voy para casa ahora con esta letanía gracias hermano tiene una quebradita leve ahí ve ella va a poner la cabeza alta y bonita hay que darle tiempo señores hay que darle tiempo ella va a aflojar la rienda ya la va a aflojar la boca ya la va a cerrar creanlo hay que manipular el filete de vino para eso el filete vino para eso ahora que tú vas a gozar mami ahora que yo te voy a sacar un pulmón de sitio porque vienes me traes loco por ahí ahora es que vamos a subir mi hija por ahí vamos a tratar de chillar el goma vamos para encima vamos a ver por qué yo le voy a hacer eso voy a tratar de acomodar la paso y que vaya repicando para arriba porque tengo que cansarla o sea yo tengo que cansarla para que me bote la fuerza esa que tiene no es fácil ella ya me está aflojando la rienda mírenla con sus ojos y ella va a bregar oye que va en andares ahí y mira cuando yo le suelto la rienda ya no me bota la cabeza no te creas que porque yo le haga presión con el filete ella me va a botar la cabeza cuando yo le suelte la rienda que ella libere la presión no el filete vino para eso vamos a ver ahora es que vamos dale para arriba mami dale calidad deja que esto fortalezca subiendo que cuando le toque bajar que aplome bien esa pata y esa mano van a ver una yegua andando paso calidad pinta linda con un ojo zarco como dicen allá mis amigos de guayanilla estorcito como hable estorcito válgame como esa yegua con ese ojo zarco hay bien vamos hay que rumbear negra hay que rumbear negra dale para arriba baby fortalece de que es que pronto la van a ver caminando paso largo en mandar aquí van a ver aquí van a verla esta la van a ver vamos para encima Lola c goza tela m cocleal water goza tela mi doctor raúl rosario hoy y como duele calma yo creo que cada 21 días va a haber que jala mal posilla con cuatro clavos estaba a gastar dejadura de los posteriores vamos 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 ojalá ojalá clase música saludos a mi doctor raúl rosario triple r vamos mami vale que tu pasaste por ahí dale que tu pasaste dale 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 adelante dale 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 sube 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 que tu eres brava vamos sube sube que tu eres brava tú eresinal Vicente vamos sube 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 ahora dejamos que respire un poco pero va más seria porque no puede estar pendiente a los demás tiene que estar pendiente a ella a concentrarse ella a sanarse ella ve a oxigenar ella y si ella se concentra en ella y tú la deja que se vaya apaciguando poco a poco con calma le sueltan la rienda ella deja de estar mirando los elementos externos y empieza a concentrarse en ella misma en su recuperación de eso se trata de enseñar un caballo domarlo educarle para que tenga un proceso bueno y sano de recuperación de concentración con ella misma a pesar de que va pendiente a todos pero va tranquila va con la rienda suelta no lo apretamos en este caso la dejamos que se sane que oxigene y cuando tiene volvemos le metemos entiende si mañana amanece con una patita hinchada hinchamos la otra para emparejarla entiende así es que vamos pero mi vida a ver yo ando montando todo bien víctor gabriel está por ahí verdad yo ando por ahí papi lo fue a buscar yo creo no lo has visto está bien te amo está bien te amo el perrito yo lo dejo en la marquesina te amo bebé que ella va ella misma va buscando entrar en ese andar cadencioso hay que darle tiempo señores no nos podemos apresurar hay que darle tiempo que ella va a caer y eso te lo garantizo yo ella va a caer y ella va a llegar el día que va a bajar por aquí a paso calidad y va a subir chillando goma y eso da lo por hecho y convocado y bregando bien mira cómo va con la rienda tranquila no va haciendo presión por el hecho de que esté cansada como pasa con muchos caballos que no los enseñan a oxigenar nuevamente que no tú tienes que entender que el caballo te está dando un mensaje no te puedes volver loco y dejar el condenado caballo ahí apretado porque es que el caballo no habla tú tienes que entender el mensaje que el caballo te está dando y por donde llevamos la potranca por el medio que hacemos calibrando izquierda derecha izquierda derecha es por donde mejor tú puedes hacer un caballo cuando tú lo llevas al centro tú puedes controlarlo en cualquiera de los dos hemisferios porque estás trabajando ambos laterales a la vez y venimos de nuevo este proyecto de este charco de agua que ella ve aquí vamos a ver si nos hace un poquito más de caso ahora vamos a ver que ya tú pasaste por aquí ve y la metemos el charquito al malito al que ella veía como profundo pues ahora pasamos tranquilamente y como estamos aquí que volvemos le decimos vamos mami levantamos la mano para que ella levante los hombros vamos mami vamos mami porque ahora nos toca un lugar difícil para pasar recuerda a los perros ahorita que nos espantaron a mí no se me olvida no a mí no se me olvida pues que yo quiero que ella se concentre en ella vamos mami vamos cruella el orgullo de mi doctor Raúl Rosario el galán de novela vamos para allá sale calidad te lo digo yo vamos para encima hay yeguas y te están sudando hasta las ubres yo quiero que ella se concentre en ella nuevamente porque no nos vamos a bajar ahora vamos a dejarla que oxigene nuevamente nuevamente soltamos rienda aprovechamos la tarde que está preciosa aprovechamos que la yegua está trabajando le damos gracias al señor por eso la dejamos tranquilita volvemos este es el episodio número 2 de cruella de clear water ya le estamos dando pela para adelante se acabó el viraje en el palito mami a trabajar y con la rienda suelta y alta le decimos vamos mami no lo dejamos que clave la cabeza manipulamos alto y llegamos por donde salimos por encima con calmita con calmita cruelita con calma yo lo que quiero es que se concentre que se concentre en ella dale 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 como en casa dímelo Pedro ah perdóname ah pues paso por allí ajá ajá todo bien pues voy por allá y allá cuadramos gracias un millón cuídate mucho mira estoy ando en un caballito me da para ir de llegar a la casa estoy por aquí arriba como por el agrocentro voy bajando por ahí por el monte pues gracias ah ok que no había visto pues gracias ok bien lo que queremos es que se concentren porque ella aquí vio unos perritos se me desconcentró porque es que venía con ánimo y ahora lo que quiero es que vaya tranquila porque el perrito va a salir ese perrito es de mi amigo Esteban y de mi amigo el agrónomo Rafael Rosado son los que le cuidan los caballitos a ellos allá en su finca en finca los agrónomos y vamos por ahí con calma vamos Cruella de Clearwater mi amigo Marcos Rosario confía en ti que chulería a mi me encanta mi trabajo ve ya ella me está aflojando la rienda del lebrei mira como sube la cabeza ella misma solita buscando buscando ella va buscando ella rosa bueno denme un segundo que voy a pasar por una finca privada y el acceso es bien controlado por portones vamos a ver encima dale mañosa dale 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 mañosa sea mañosa mija hay que cuidar los accesos hay que cuidar los accesos aquí también están tirando basura hey lléguas quédate de tontería vamos y pues no 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 nada bien hum 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí voy a tratar de hacer mi parte voy a tratar de hacer mi parte se me viró el bolsito Tú estarás lista para cargar alerta conmigo, mami Esto pesa demasiado Ay, 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 la gente hizo porquería tirando basura Vamos a ver Vamos a ver si ella, si eso se queda ahí No Vamos a chequear A ver si yo puedo irme con la yegua y con el bolsito de basura por ahí Vamos a picar esto ahí Vamos a ponerlo ahí Vamos a montarnos aquí de nuevo Vamos a ver si ella Póndele a su parte Acá Vamos con calma ahora, mami Yo le voy a tirar esta maroma aquí Contigo Dale Ahí llevo el bolsito con la yegua Esa es la importancia del saco Del saco picado Que al principio me llamaron loco Y hoy veo mucha gente haciéndolo Que bueno Tranquila 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 Uuuh Y la llevo con una mano Vamos Dale Dale No empiecen a decirle a Marcos, mi amigo del yunque, que la pinta va a servir para cargar banata Válgame Marcos Saludos a mi doctor Doctor vea que estoy haciendo una labor filantrópica Aquí por el mundo Siempre verde Vamos Lo que vamos a hacer es que la casa más cercana Lo vamos a poner para que la basura se lo lleve Cada quien hace su aporte A la salud del mundo Por los campos del mundo y por los campos de Puerto Rico Que son el pulmón de nuestro planeta Haciéndolo a la labor filantrópica Uniéndome a muchas causas El caballo y el caballista Tomando una potranca Cargando un bolso de basura Válgame Eso de mami Mi amigo del yunque tiene que estar bien orgulloso de su amada Cruella de Clearwater Mi doctor también lo tiene que estar Vaya mi doctor Vamos Vamos buscando unos zafagones Aquí hay un zafagón Aquí hay un zafagón Aquí 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 Ahí Hicimos la labor nuestra Eso es Ahí está la basura que recogimos del monte Ya Mañana se llevan la basura Así que Vamos Vamos Cruella Que mi amigo del yunque Confía en ti Vamos 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 Oxigenate Oxigenate Que me avisa para mandarle caliente seguida Vamos Vamos a ver Vamos a ver Entrapaso Más fácil Hola Marco Vale calidad Está la basura afuera en todas las casas Eso es que en estos días va a pasar el camión Hicimos nuestra labor Hicimos lo que teníamos que hacer Hicimos la basura 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 Calidad, te lo estoy diciendo Tiempo al tiempo Vamos Cruella Dale mami Bajando hasta la calabaza Vamos 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 Ja, siento que está aflojando y todo por la boca con calma es cuestión de tiempo Tiempo, fortaleza, mucha ruta, ahora la dejamos tranquilita el fin de semana, el lunes arrancamos de nuevo, hoy es viernes 15 de marzo. Dímelo, dímelo papá, dímelo. Vamos, vamos, no te espantes, llevo algo. Cuando paran las orejas así, mirar para los lados, es que algo la asustó, obviamente se va a confundir y va a botar el paso, los andares, hace de todo. Pero nada, eso nada. Volvemos y le encajamos. Va a quedar bien rápida esta potranca. Bien rápida que va a quedar. Vamos, vamos. Vamos mami, vamos. Vamos. Bueno, estimados amigos caballistas, hasta aquí el episodio número 2 de Cruella de Clearwater. Esperemos seguir mejorando, poder mostrarles más episodios, poder seguir subiendo más contenido a las distintas plataformas de El Caballo y El Caballista. Recuerda que esta es la casa del Caballo de Paseo Bueno. Que estén bien. objetivos. resources. Sabres. Metaví. Personas. Comencоры. Componer. Recuerda que esteived es un probability Senior Parts, no suficientes.